¡Que hay chica de noche y lo digan! ¡Y al mediodía! ¡Aquí! ¡Y al que no le cuadren! ¡Aquí! ¡Ahí está! ¡Oh sí! Ya estamos despiertos, ya estamos animados Ahí hay que... ¡Ah! ¡Déjenlo hablar por ese otro! Son cinco minutos de fama Ahí ya está grabando el señor en YouTube Ahí está Van a ver que lo va a subir y va a tener dos seguidores Él y nuevamente porque tiene dos usuarios entonces de plano ¿estamos de acuerdo en esta tarde? ¿sí o no? ok viene el tercero hoy se van sin sacarte ustedes vamos a ver pues tercero participante de la tarde el neto negreto fuerte abrazo esta es la cumbia 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 de neto 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 para que lo bailes este es el tren de neto Buenas tardes, pueblo de ingeniería. Aquí el neto negreto, ojete oscureto. Y bueno, vengo promocionando mi nueva línea de ropa. Estas camisas blancas no las consiguen en la mega paca mucha. Y aprovechando de que esto se llama ciudad universitaria, me voy a tirar de alcalde a huevos, porque Morfi la quiere privatizar con sus molinetes bien cerótidos. La caguera va mucha, pero ustedes la cagan cada rato en los parciales. Molinetes más huecos, si se hace la gran cola solo para entrar así, como el capuchado cobrando moletín a quetzal, imagínense con esos molinetes. Presento mi tarjetita, entro. Puta, y seguridad adentro, ni que nos vayan a revisar si traemos una manopla, un cuchillo o algo así. Entonces, la verdadera solución para el cerote que está allá en rectoría, Morfi Pais, si nos está escuchando, das pena que estás ingeniero cerote, porque aquí en ingeniería está la Mara Mase a Huevo de toda la universidad. Mara creativa. Mara que sabe cómo usar sus estudios cerrados a futuro. Porque miro aquí un montón de Mara que ya está trabajando en proyectos importantes, que está trabajando en proyectos como el puente del incienso, que trabaja en programas, en aplicaciones, que trabaja en nuevas soluciones para la limpieza, ¿verdad? Y eso es lo de Huevo de esta facultad. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo los huecos aquí a la par? Diseñando edificios así, y al final se les terminan cayendo, ¿verdad? Porque ellos no conocen de los materiales como los ingenieros civiles aquí. No conocen lo que es la buena calidad, no saben lo que es hacer una buena mezcla como los ingenieros químicos, ¿verdad? Y para pasarlo a tocar a computadora y programar programas así de a huevo como ese tal a tocar, están los ingenieros en sistemas. Y no digamos toda esa maquinaria, maquinaria que viene de la ingeniería mecánica. Aparte tenemos los sistemas de iluminación, que miren bien, miren, aquí hay las lucecitas rojas, ¿verdad? Ingeniería eléctrica, huevos. Y toda la ingeniería, si se dan cuenta, está en todos lados, está en toda Guatemala, está regada, ¿verdad? Y pónganle, a veces está pena ver que un ingeniero se tiene para presidente y que cuando llegue, solo llegue a hacer puras cagadas, ¿verdad? Pero es mejor que salga de aquí, de todo ese muchachal que hay aquí en la plaza de aquí del parqueo, que salga un presidente o un diputado que se haga huevo, que tome conciencia de sus clases y que sea el verdadero cambio de Guatemala, porque eso es lo que yo veo aquí, muchachal, el verdadero cambio de Guatemala está en ingeniería. Pero entonces resulta que el Tribunal Supremo Electoral se pone con sus mierdas, ¿no, muchachal? Porque según la Constitución dice que cualquiera se puede tirar a ser diputado. La Constitución así lo dice. Pero la ley de partidos políticos nos dice que tiene que estar afilada a un partido político, que tiene que pertenecer y ese partido lo tiene que convocar. ¿Y qué es lo que sucede, muchachal? El partido político te pide un vergasal de dinero para estar en la primer curul para el Congreso. Puta, y la gente humilde que tiene ganas de trabajar, que tiene ganas de hacer el cambio por Guatemala, de donde, puta, se saca el dinero, muchachal. Tal vez en una persona pobre está el verdadero cambio. Y por culpa de toda esa corrupción, de toda esa suciedad que hay en el Tribunal Supremo, es que no se pueden tirar. Y ahí se se ponen con sus mierdas. Pero llega el hermano del presidente, hijo de la gran puta, y les dice, me quiero tirar para diputado. Y ahí va la mierda de la verga y aceptan que sea diputado a pesar de que tenga antecedentes policiales, ¿no, muchachal? Y a eso nosotros tenemos que encargar de cambiarlo, ¿verdad? Nosotros como Universidad de San Carlos, nosotros como Facultad de Ingeniería, tenemos que representar el cambio tanto para el sistema electoral como para el pueblo completo de Guatemala. Y así como les decía, elogiando a cada carrera, a todos y cada uno, nosotros tenemos que hacer el cambio. Tenemos que demostrar el verdadero sentimiento de la revolución que se maneja, que se vive en esa época. Porque veo aquí algunos encapuchados de gris y negro, que si bien no han hecho tanta cola, pero se han estado cobrando el parqueo y en el parqueo se agarran a las patojas para empezar a cazaquearlas, ¿no, muchachal? Entonces, cuando empiezan a cazaquear en los parqueos, hacen así como que, mira todo el billetar que tengo, ¿verdad? Y entonces, la patoja dice, así que me brazo de yo, ¿te tenés? Y empiezan a cazaquear y toda la mierda, ¿verdad? Y entonces empiezan así los rumores de que viene una banda mexicana, ¿verdad? Y que la gran puta. Y entonces, todos se lo creen. Y para empezar se acaban a la fecha. Dijeron que era jueves el concierto, ¿va, muchachal? Y termina que siendo el miércoles con a Luis Nahual viento en contra y razones de cambio. Entonces, muchachal, esa declaratoria de huelga, esperemos que todos se den. Tal vez no era lo que esperábamos, pero recuerden que cuando ustedes parquean su carro y paguen esos tres quetzales, ese dinero que ustedes están invirtiendo es para pasar un concierto a huevo. Por si se quieren poner a verga, va a haber heridas al culo. Entonces, todo eso, muchachal, toda la huelga de dolores, la facultad misma y las clases son para ustedes, muchachal. Porque todo el comité se debe a ustedes, se debe a todos ustedes. Y si ustedes quisieran proponer una actividad que sea de a huevo, así como las actividades culturales que hacen, bienvenida sea, muchachal. Porque ustedes, ingeniería, son el ingenio. Son el ingenio de su universidad. Entonces, si nos ponemos de acuerdo entre el comité, entre los estudiantes, podemos sacar que, ¡qué puta, muchachal! Toda la universidad se va a cagar de ver que ingeniería viene armando las mejores actividades. Entonces, mi invitación, compañeros, digamos responsabilidad electoral, vayamos a votar y no por el menos peor. Votemos por el que cumplan nuestras expectativas. Y si nuestras expectativas son comer mierda, a esa exesposa de Álvaro Colón se han dado a todas, muchachas. Por otro lado, también sigamos poniéndole huevos a nuestros parciales, muchachas, porque eso de que nos saquen la mierda antes de salir de vacaciones y que nos saquen el hoyo y el día de hoy, mucho a eso ya está muriendo aquí, muchachas. Ya está más rehusado que calzón de puta. ¿Te vas a luchar? ¡Evítase! Me dice tu madre, el cerote. Si me dicen el negrete es porque tu madre ya lo probó y con puta. Por otro lado, compañeros, todos los movimientos, tanto estudiantiles como que están afuera, las mujeres que salgan a manifestar, tal vez no lo hacen de la mejor manera, vamos a luchar. Pero aquí hay mujeres al huevo, mujeres que pueden hacer el verdadero cambio. Organícese, sin mostrar mucho, muchachas. Las mujeres y los hombres hablan con acciones. Todo el mundo habla con acciones y desde ingeniería las tenemos que provocar. Muchas gracias, ingeniería. ¡Qué chinga de noche de día! ¡Ingeniería! ¡Ya el mediodía! ¡Ya que no le cuadre! ¡Su madre! ¡Salud, ingeniería! ¡Salud, ingeniería! ¡Salud, ingeniería! ¡Salud, ingeniería!